Bienvenidas y bienvenidos al canal de Bana con YouTube. Hoy vemos una campaña increíble, Binacle, un juego de mesa para empresas que las ayuda a dinamizar y a ser más creativas. ¿Os apetece? ¡Venga, vamos allá! Bienvenidas y bienvenidos al canal de Bana con YouTube. Hoy, como os decía, vemos una campaña, pero ojo, una campaña de inversión de un proyecto dedicado a empresas que es un juego de mesa, ¿de acuerdo? Y las ayuda a estas empresas, a los profesionales, a ser más creativos, a ser mucho más persistentes en la búsqueda de objetivos y, en definitiva, a sobrevivir en el mundo empresarial. Si os apetece, vamos a ver sin más lo que es la red de redes y, por supuesto, esta campaña de crowdfunding. Veréis lo que yo veo. ¡Vamos allá! Lo primero, como siempre, es ver la campaña. La podemos encontrar aquí en Crowdcube y esta plataforma de crowdfunding de inversión, como veis, es muy, muy interesante. La campaña lleva 38.228 euros de un objetivo de 80.000 ¿vale? El capital que se ofrece, como vemos aquí, es el 9,82% del total y faltan todavía 49 días. Siete inversores, la última inversión fue hace cinco días y la mayor inversión 35.036 euros. ¿Esto por qué ocurre? Porque siempre estas campañas a nivel de estrategia tienen que empezar fuertes, ¿de acuerdo? Y como siempre, yo, cuando asesoro un proyecto, aconsejo tener esa inversión asegurada antes de empezar. Es muy importante, pero luego tiene que también ir trabajándose lo que son las herramientas de marketing online, ¿de acuerdo? Si nos vamos a lo que es el vídeo, porque es interesante que echéis un vistazo, si nos vamos aquí a la pestaña detalles, veis que hay dos pestañas, una pestaña que es actualizaciones y foro y otra pestaña que es detalles, ¿vale? Vamos a echar un vistazo al vídeo de campaña y si también escucharéis de qué va esto. ¡Vamos allá! Bienvenidos a Binacle, el primer juego que fomenta la innovación en las empresas y que ha obtenido el primer premio del Congreso Mundial de Gamificación 2015. Binacle ayuda a encontrar nuevas soluciones a cualquier tipo de reto al que se enfrentan las organizaciones. Su dinámica se basa en la metodología desarrollada por inteligencia creativa y aplicada con éxito durante 12 años en más de 100 compañías. Desde su lanzamiento, Binacle ya se ha jugado en empresas relevantes de diversos sectores y en diferentes países. Buenos días, somos Lourdes Cateura y Philippe de Lespez, los fundadores de Binacle, el juego que fomenta la innovación en las empresas. Después de trabajar más de 10 años en diversas multinacionales, en el año 2003 lanzamos Inteligencia Creativa, consultora en creatividad e innovación hoy referente en su sector. En estos 13 años hemos trabajado con empresas de numerosos sectores y países. Esta experiencia en Inteligencia Creativa nos ha permitido identificar una necesidad en las empresas. Cada vez organizan más su innovación, cada vez hacen más sesiones creativas y en todo tipo de departamento, ya no solo en departamentos de marketing. Pero se quejan de suficiencia. ¿Por qué? Porque se limitan a la generación de ideas y no abarcan todo el proceso creativo. El entorno tampoco suele ayudar mucho y las herramientas que tienen son muy básicas. Por eso hemos desarrollado Binacle, para ayudar a las empresas a optimizar sus sesiones creativas y la fase previa a la innovación, el pensamiento creativo. Con Binacle lo que hemos hecho es gamificar nuestra metodología, transformándola en un serious game. ¿Y por qué esto es interesante? Porque el uso de la gamificación en las empresas está creciendo exponencialmente. Hablamos de un mercado que va a donar su valor en dos años, alcanzando los 5.600 millones de dólares en el 2018. Así que, llegamos en el momento ideal para aprovechar esta ola. Empezamos a comercializar Binacle en septiembre del 2014. Después de más de un año co-creando y testando el producto con empresas de diferentes sectores, tamaños y países. Desde su lanzamiento, hemos conseguido confirmar que el problema es relevante para las empresas y que Binacle funciona para solucionarlo. Además, en entornos y países muy diferentes. Así lo confirman compañías como Gas Natural Fenosa, Danone, CaixaBank o Requiem. Hemos recibido el primer premio en la última edición del Gamification World Conference. Hemos confirmado el interés creciente por el uso de la gamificación en las empresas. De hecho, hemos realizado talleres en todo tipo de departamentos, para innovar, para involucrar, para co-crear y también para dinamizar eventos internos. Hemos conseguido también salir en medios muy relevantes. Hemos comprobado el modelo de negocio basado en una red nacional e internacional de partners. Hemos puesto en marcha las diferentes fuentes de ingreso del modelo. Realizaciones de talleres, formación de dinamizadores en empresas y, por supuesto, venta de juegos. Y lo más importante, tenemos un equipo senior con experiencia en empresa y con experiencia en lanzar empresas nuevas. Pero, ¿qué es Binacle? Binacle consiste en una expedición para escapar del cráter del reto, cruzar con éxito las cuatro áreas de la isla que corresponden a las cuatro fases del pensamiento creativo y, al final, conseguir embarcar sus mejores ideas para que se transformen en innovaciones. Los equipos compiten por Bicles y tienen materiales para ayudarles a generar contenidos y dinámicas para dar vida a la partida. ¿Y cuáles van a ser los próximos pasos? Una vez comprobado que el modelo de negocio y el producto funcionan, es el momento de acelerar su desarrollo para conseguir la masa crítica necesaria que lo convierta en un negocio escalable. ¿Cómo lo haremos? Consolidando nuestra red actual de partners, ampliando la red a nuevos países, realizando una primera producción de juegos en inglés y desarrollando nuevos servicios y la plataforma digital, lo que nos permitirá comercializar productos digitales complementarios. Para ello, lanzamos esta campaña de crowdfunding. Buscamos 80.000 euros para invertirlos en Acelerar el desarrollo internacional Producir juegos en inglés Lanzar un primer producto digital complementario Ampliar el equipo Y realizar más acciones de marketing El objetivo es multiplicar por dos cada año la facturación para acercarnos al millón de euros en el 2019 con un EBIT del 35%. Esto significa doblar el valor de vuestra participación en dos años. Ya somos muchos los embarcados en esta gran aventura de Binacle. Ahora, contamos con vosotros para dar el siguiente paso juntos. Bien, está épica, está épica de crowdfunding de inversión. Muy bien, la verdad es que el vídeo está perfecto, ¿vale? Es un vídeo que realmente nos lleva a comprender perfectamente qué es Binacle, nos lleva a comprender perfectamente cuál es el antecedente de esta campaña y todo lo que han trabajado en estos años y, por supuesto, cuál es el futuro. Es decir, qué quieren hacer con este dinero. Y es muy importante eso porque estamos hablando de crowdfunding de inversión y ya sabéis que aquí los inversores lo que hacen es participar en una campaña que, evidentemente, tiene un cierto riesgo, ¿vale? Porque tú inviertes y luego tienes que creer que ese plan de negocio se va a llevar a cabo y, por supuesto, va a haber un retorno de esa inversión. En ese contexto, la confianza es muy importante. Que salgan, en este caso, Lourdes y Philippe hablando en el vídeo. Es muy importante que nos expliquen los antecedentes también y, por supuesto, que nos expliquen el plan de futuro. Y, por descontado, que nos expliquen qué es Binacle y cómo funciona, ¿de acuerdo? Como veis, todo esto que nos han ido explicando en lo que es el vídeo lo tenemos también distribuido a lo largo de diferentes secciones en lo que es Crowdcube. Idea, mercado, equipo, finanzas, retorno y recompensas. Y nos explican un poco todo. Pero ya con el vídeo nos queda muy, muy claro. Y ahora sí, sin más, como siempre, si me permitís, vamos a ser inversores de este proyecto, ¿vale? Aquí tenéis el cuadrito de cantidades y tenéis que ir probando porque hay proyectos que, por ejemplo, permiten invertir 10 euros y hay otros que no, que tienen que ser 20 o que tienen que ser 30, ¿de acuerdo? O más dinero. Al final, en este caso, la inversión mínima es 456 euros, ¿de acuerdo? Para invertir en este proyecto es importante que entréis la cantidad que nos piden como mínimo. ¿Vale? 56 euros. Y una vez puesta la cantidad, le dais al botón verde de invertir, ¿vale? Como veis, piensa un poco y nos permite invertir desde Stripe, ¿de acuerdo? Nos dice ya, porque tiene mis datos guardados, algunos datos que ahora lo veis en difuminado, pero es importante que tengáis presentes, como el número de la tarjeta de crédito y diferentes datos importantes míos personales. Cuando ya están todos estos datos confirmados y ya sabemos exactamente que vamos a reservar la inversión, lo que tenemos que hacer es darle al botón verde, ¿vale? Podemos invertir con una nueva tarjeta o con la tarjeta que ya teníamos, ¿vale? En cualquier caso es muy rápido, simplemente tenéis que entrar, como ya habéis visto en muchos vídeos, el número de la tarjeta, el CVC, el mes y el año y también todas las direcciones, vuestro nombre y el completo de apellidos, la dirección, la ciudad, la provincia, el código postal y la nacionalidad. Cuando ya tenéis todo esto, dándole al botón verde, Stripe funciona muy rápido y rápidamente os convertiréis en inversores del proyecto, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí, sin más, y como siempre os digo, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme una vez más y sin más, me despido hasta el siguiente vídeo donde seguiremos aunando, donde seguiremos trabajando a conciencia el mundo del crowdfunding. Como siempre os digo, si tenéis dudas, me podéis preguntar aquí abajo, en los comentarios, lo que queráis o encontrarme en manaco.com y realizarme cualquier tipo de pregunta, ¿de acuerdo? Así entre todos haremos cada vez más y mejores campañas de crowdfunding. Como siempre os digo, gracias y hasta el siguiente vídeo.